Ahora sí es imposible El vivir junto a los dos Me te guía por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero sí Yo ya sabía que todo esto pasaría Como diablos voy a caer Me relleva la tristeza Qué desgracia, qué torpeza Qué manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perder te voy ganando Anda de ti a ver Y que te bendiga Dios Ay compa Francisco Por los Zacatecas, compadre Y yo me voy a caer Y yo me voy a caer Y yo me voy a caer Y me relleva la tristeza Y me relleva la tristeza Qué desgracia, qué torpeza Al perder te voy a caer Al perder te voy ganando Anda, vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios